Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Seminario de Investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y el Médio de Investigación Operativa. Hoy día tenemos el placer y el gusto de tener nuevamente, por si no hace poco tiempo, a Denis Solé, que es profesor en la Universidad de Chile, y nos viene hoy día a presentar su investigación en Optimal Exploration and Learning of Combinatorial Problems. Así que Denis, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Tengo una hora más o menos, ¿no? Sí. Sí. Ahí tengo 45 minutos para presentar, que me hizo un mes preguntado. Sí, me ajusto, puedo hablar rápido, puedo pasar a contactar mis slides. La parte entretenida, puedo contar bien rápido, así que... Sí, no hay problema. Ya, un par de disclaimers. Esto es... No es un paper, sino que son muchos papers, y tampoco son papers enteros, sino que es como una... una parte que yo creo fundamental dentro del desarrollo de esos papers, que es... cómo uno hace exploración óptima en problemas de remisaje, en problemas complejos, secuenciales, pero el foco de esta charla va a ser en cómo uno establece límites fundamentales de performance que cualquier política razonable debería cumplir. Ya, esto es trabajo, conjunto con... Fernando Berkley, que está en vivo, Juan Borrelo, que está en la forma, Zayat Muadesi, que está en UNC, Juan Borrelo, que está ahora en Google, y Asaf City, en Colombia, así que es mi advisor. Fernando Berkley, que está en vivo, Juan y Zayat fueron alumnos míos, mi trayectoria de PID, y bien más ustedes, oigan ayer, ¿no? Alguien lo puso en la oficina al lado mío, donde estaba PID, y... ¡Cállate! ¡Qué orden tan... ¡Ya! Ah, otro disclaimers es... Vivo dos años trabajando en cosas de COVID, y en todas las presentaciones que hago, no hay muchas formas. Y en este tema de esquina. Me pude ver por una postura. Sol, me pido. Sol. Me disculpo, Ángel. Ya, esta es la motivación. Muy importante, aquí en este tema, que tengo que hablar para las escuelas de negocios, ahí estamos en una conferencia. Sistemas de recomendación, todo un modo experienciado, en el caso, ejemplo de Amazon, donde uno se mete, y esta es algo familiar con usted, donde Amazon le muestra un montón de alternativas que, ojalá, sean relevantes para ustedes, y que deberían estar de alguna forma alineadas con las preferencias que sean de alguna, explícitamente o implícitamente, demostrado a Amazon. ¿Ya? Y la pega de Amazon, descubrir, a partir de la información que tienen, qué es lo que a los clientes leen. ¿Ya? Entonces, esto, yo lo veo como un problema asombre, en el sentido de que tengo que escoger mi conjunto chistado de productos para mostrar, esperando que tenga el éxito de vender. ¿Ya? Y eso, por definición, es un problema de asombre. Otro ejemplo es, no sé si uno da en este, este, ya no hay emprendimiento, una, una empresa derecha, Steve Pix, que esencialmente, trabaja de la cierta forma, uno se mete a la página web, llena un formulario, declara preferencia, estilo en términos de ropa, y abre un botón, y después de un par de días, llega a tu casa, un baúl con ropa. Ya dice, baúl con ropa, y ya está como, hay una alta inteligencia, y ya todo el coripo, detrás de cómo llega, de la logística, de cómo llega, y qué llega a tu casa, o en revisar este sitio web, para la descripción de los algoritmos. Y eso debería, la ropa que quería ir, venía a gustar, venía a gustar, estaba calibrada, con las preferencias, que no declaraste, a través del questionario, pero también, a través de tus compras pasadas, y las compras pasadas, de gente parecida a ti. ¿Ya? Y si no te gusta, hay que devolverle algunas cosas, hay que devolverle más celo, así que la empresa tiene un incentivo, de ojalá, tratar de mandar cosas, que ahí te gusten, y no volvás. ¿Ya? Este es otro problema, que de asombre, muy parecido. Y tengo un tercer problema, que es un poco, tratando de componer, respecto a sus elementos, más básicos, este es un problema, que tiene varias décadas. Este es, no es apuesta, este es un, problema clásico, de cómo balancear, exploración, de preferencias, de personas, no están así, pero, exploración de las preferencias, de las personas, versus la necesidad, de maximizar, tu conocimiento, acerca de las preferencias, de las personas. ¿Ya? Este, el framework, que normalmente se utiliza, para hacer este balance, entre exploración y exploración, es el multiarmatic, y el multiarmatic, que si es un hombre, deja, esto es pandilla, uno le tira los brazos, y le sube, recibe la recompensa. ¿Ya? Y está, es un problema, muy, pero muy antiguo, originalmente, está inspirado, en, street clean, si yo tengo, varias, para el tratamiento, no sé su efectividad, tengo un número finito, en mi medical trial, de paciente, y los tengo que tratar, y las condiciones, las consideraciones éticas, o una consideración ética, me iría a llevar, a tratar de, recetar, en mayor producción, el mejor tratamiento. El problema, es que a priori, no sé cuál es el mejor tratamiento, entonces, tengo que tratar, con varios, varios pacientes, tratar de identificar, cuál es el mejor, y después, tratar eso que es mejor. Siempre hay riesgo, de no explorar lo suficiente, no poder identificar, cuál es el mejor, y por lo tanto, después, equivocarse, cuando uno ya entra, a una fase, donde quiere explotar, el conocimiento. Entonces, este es el, este es el multiambante, y tengo la mejor descripción acá. Entonces, como les decía, ni les pregunté, si está, ya decía, la audiencia en inglés, ¿no? Esto se hace en español, no, así, en inglés. Nuestro nombre en inglés, está muy bien. Bueno, en chileno. Es bien. Entonces, perdón, en spanglish, porque no voy a expresar palabras como cero. ¿Cuál es la opción de teléfono? ¿Cuál es el texto? 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 Los tragoneros. Ya a ver que yo le tiro el brazo a la tragonera, me entrego una recompensa aleatoria. ¿Ya? Y la recompensa aleatoria está que es estacionaria y de, ¿ya? Yo siempre que tan con, digo, en un plazo, la recompensa en la instrucción, ¿cierto? Hay que hay unos valores esperados, y me dan un número finito de intento para tratar de maximizar mi recompensa. ¿Cuál es el catch? El catch es que yo no conozco la instrucción. ¿Cuál es el catch? En particular, yo no conozco los valores esperados. ¿Está? Si alguien me dijera, ¿Vieron los valores esperados? Entonces yo simplemente identificaría el brazo con el valor esperado más grande y le daría esa tono. ¿Cierto? La ley del documento. La ley del documento. La ley del documento. Y decía que, ya está, no lo bien, pero sentado a mí me dice que quería estar. Entonces, pero, si vas a la práctica, tengo que enfrentar un testigo. Y lo único que yo, se recuerda decir, más que yo recibo, es que cuando yo trago un brazo, recibo, observo la recompensa de ese, solamente de ese brazo. ¿Ya? Y en función de esa información, tengo que empezar a armar mi modo y tratar de optimizar mi ganancia. Y el objetivo aquí es maximizar la ganancia en una, en una de esas. Ese es el problema. El problema con este problema, y plantearlo en términos de un problema de matemática. Faltan algunas piezas. Una de las piezas que faltan, que sea a priori acerca de dónde vienen, lo que yo podría hacer es tratar de volar un concepto valenciano yo tengo creencia a priori de dónde vienen por ejemplo las medias y eso no es un problema de relación dinámica, no es un problema puede ser que se nos resuelva, pero el problema está bien hecho normalmente el enfoque es un poco frecuentista, yo creo que independientes de cuáles son las distribuciones, cuáles son los subidos, tienen políticas que lo hagan bien ¿ya? y un enfoque uno de muchos enfoques es enfocarse en ser asintóticamente óptimo ¿ya? y ¿qué es ser asintóticamente óptimo? buena pregunta entonces, el primer paso es que uno normalmente se fija en minimizar el regreso y el regreso se define como la diferencia acumulada entre lo mejor que podrías haber hecho, aquí estamos hablando de un problema de calciación, lo mejor que podrías haber hecho y aquí el que es como la decisión óptima a priori que estaría en el tiempo pero eso es lo que uno hace ¿ya? y si usted le pide, ¿qué es lo que hace? en el periodo T la política, la política ¿qué? ¿ya? ¿cuáles son las restricciones? las políticas tienen que ser adaptadas o sea, no pueden hacer tránsito de ir al futuro y esta restricción es muy interesante hay una restricción que dice que las políticas tienen que ser consistentes les tiene que ir bien consistentemente a través de todas las distancias ¿por qué? porque una política que es adaptada por ejemplo es al azar escoger y asterisco y aplicarlo por qué ¿cierto? o puedo numerar políticas política uno que es el caso uno política dos que siempre trata el caso dos etcétera una de esas políticas es ok y su regreso es cero para esta instancia ¿ya? pero le cambia la instancia en particular cambia ahí el el mu de forma que y asterisco cambia y esta política le da precio ¿ya? entonces la restricción aquí es no tiene que ser política que en todas las instancias le tenga que ir bien ahí voy a ser más preciso a ¿qué se requiere que que le vaya a cambiar? la distancia está definida ¿por qué cosas prácticamente? por buena pregunta o la distribución pero normalmente uno hace le ponen una estructura al proyecto por ejemplo el problema la formulación original de los tipos que voy a mostrar ahora los tipos dicen conozco la la familia de distribuciones y están permitizados por la media y la media es lo que no no entonces ahora uno puede tomar más supuesto entonces ¿cuáles son los resultados conocidos? se puede decir que este problema de nuclear más de clásico ya está resuelto el resultado clásico dice cualquier política consistente es decir que el regreso no crece más que polinomalmente tiene que cumplir con los siguientes límites fundamentales de performance el regreso sobre el logaritmo de T el horizonte tiene que ser mayor que esta y esta constante voy a explicar aquí lo que de dónde viene pero está formada por subas individuales de todos los todas las alternativas este el cap de optimalidad en términos de de retenido esperado que era mal lo hago cuando lo tanto y en lugar de y asterisco y esto vamos a ver que es el inverso de una medida de instancia entre dos distribuciones ¿ya? voy a explicar antiguo los números de distribución este es un resultado básico del 85 este problema es mucho antiguo pero el 85 ellos establecieron por lo menos esta este criterio de performance a nivel de instancia y hay muchísimas políticas que son óptimas en el sentido que su performance se parece a lo que debería ser el overbound en el mismo 85 leyes la más conocida y utilizada es la que propone agua en el 2002 que es una que se llama upper confidence ya y le voy a explicar el estilo de que se trata y la gracia es que el overbound es de este sí ya y está esta constante K es la que difiere de este y hace que no sean iguales pero esto se mueve dependiendo de la inclusión esta función es muy parecida a la cual está ¿cuáles son las políticas eficientes para este problema clásico? la que logramos es el upper confidence bound que esencialmente lo que hace es decir voy a tomar lo que he observado acerca de la performance del brazo ahí voy a tomar el provecho esa es la estimación de qué tan pero el reward para ese pero le voy a agregar esta componente y esta componente actúa como un confianza con esto más seguro que en el periodo dependiendo de N y T que es cuántas veces yo he tratado un brazo y la probabilidad de que esto esté muy lejos del valor real sea del orden de los valores ¿ya? y lo que hago entonces y esto lo hago para todos y lo que hago es soy dividi utilizando estos estimadores entonces aquí es como que estoy mostrando el problema determinista pero con estas estimaciones de las medias ¿ya? y por eso se llama upper problems bound el ritmo y es súper súper utilizado hay otro que es súper famoso pero que hay que hacer una modificación y que es crear un setup bayesian eso quiere decir antes de partir yo digo que tengo una distribución a priori para la media por ejemplo que es lambda y después en cada periodo hago un update de acuerdo a la información que obtengo y calculo la distribución posterior entonces en el instante yo tengo una distribución posterior para el record de cada uno de los de los años o para la media de cada uno de los años y lo que hago simplemente es ampliar ampliar esa distribución y después hago cuenta que ese sample es el valor del el valor esperado y maximismo ¿ya? son bien 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 parecidas aquí sampleo de cualquier parte de la distribución posterior y yo pusiera una distribución posterior aquí aquí esto sería como en realidad no estoy sabiendo sino que estoy colocando justo algo en un borde de la distribución ¿ya? en un borde de la distribución ¿ya? pero en esta charla no voy a hablar de esto no me interesa hablar le voy a ir comentando acerca de política eficiente pero yo me quiero enfocar en esto porque cuando yo estaba haciendo doctorado y me presentaron este este problema esto es por lo que me llamó la atención ¿cómo es posible que uno pueda obtener una un pound inferior a la forma de que le era y a todas las políticas es que uno calcula esas políticas y aquí lo único requerimiento es que las políticas tienen que ser consiguientes imponiendo consiguientes es capaz de decir que todas las políticas tienen que obedecer este borde eso me pareció bien chulo bien chulo ¿ya? entonces quiero explicar por qué esto es fundamental para lo que viene porque desde este punto en adelante lo que les voy a hacer es mostrar un montón de trabajos en los cuales les presento un problema de aprendizaje que se puede modelar o visualizar como un ultra armario con un montón más de estructuras y una de las partes de esos trabajos que algo que siempre se dirige es ¿cuál es el límite de performance? para calcular límite de performance uno aplica las ideas que están detrás de esta ¿ya? y después a partir de generalmente eso es lo que uno primero hace al trabajar en este en esta línea de research y una vez que tienen un entendimiento de dónde tienen esto de una ventaja de performance eso te ayuda ya sea a generar a diseñar mejores políticas para el problema o para ver cómo una política conocida como la modificación de UCP o de Thompson o something cómo tratar de sacar el mayor jugo a la prueba de un de una garantía en tiempos o sea tú sabes dónde quieres llegar te gustaría que cualquiera sea la política que estás desarrollando el avergon tenga esta forma porque así puedes decir mira estoy como cerrando el cárter automático ¿ya? eso es lo que es lo que es lo que está en el lenguaje más cargado que nada este que está porque cuando yo lo leí hace ya 15 años no en el final y en este slide lo estoy tratando de explicar y creo lo tengo bien maurado pero no me gusta que lo voy a explicar bien porque cuando yo lo 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 ¿de dónde viene este resultado? ¿cómo es posible que toda la política tenga que hacer este resultado? ¿qué es lo que hago? y esto es algo que voy a aplicar en todos los problemas que no sé lo primero que hago es decir para eso es óptimo voy a pensar si ejercito o no una configuración alternativa otras distribuciones que tienen otras otras rewards promedios en los cuales y asterisco ya no es óptimo sino que y es óptimo configuración alternativa y eso ya supongamos que le encontré musu y es un vector pero está intensado por y porque bajo esta configuración y eso ¿qué pasa bajo y? bajo y el criterio de de consistencia me dice que y no es utilizado a lo más orden de al al cierto porque es como yo definí consistencia el criterio no puede ser mayor que t al alfa y cada vez que no trato y estoy contribuyendo el criterio entonces no trato y t al alfa ya en valor esperado cuando paso eso en términos de probabilidades que y sea o no tratado y tiene que ser tratado menos de logaritmo t esa probabilidad es orden t al alfa menos eso es simplemente pasar de lo esperado a la probabilidad entonces la probabilidad que y que es el óptimo sea tratado menos de algo que progresional al logaritmo t se hace cuando dividimos t al alfa mero ya y ahora ahora me voy a pasar al setting real donde mu es la distribución real y asterisco es la solución óptima y en particular y es óptimo ya y voy a poner una solución voy a decir la el esta medida de divergencia entre dos entre dos distribuciones es esencialmente lo que uno hace cuando uno calcula una probabilidad si uno quiere pasar de esta medida a esta medida por lo que hay que multiplicar es exponencial de este empirical cave ya entonces ¿qué hago? voy a hacer trampa voy a decir voy a decir ¿qué pasa si el empirical cave es menor que esta cantidad? ya y esto está elegido para que menos exponencial de esto sea precisamente uno sobre T al A alfa menú ya entonces cuando me uso la probabilidad de que esto pase desde acá a acá tengo que dividir por T al alfa menú y eso hace que esa probabilidad bajo esta medida se vaya a hacer ¿por qué? porque sobre esta medida era precisamente orden de T al alfa menú ¿ya? por lo dar un poco más de instrucción de qué está pasando pero ese es el secreto la probabilidad de que el número de veces que trato y hasta el instante T y simultáneamente este empirical cave sea menor que esta cantidad esa cuestión se va a hacer por consistencia pero por otro caso si esto está pasando ¿ya? el número de veces que estoy tratando que estoy recolectando evidencia sobre cómo le va a ir y el empirical cavell está divergiendo es mayor que un número alfa logaritmo T y cuando T crece crece solamente es posible por leyes de los grandes números si estoy aumentando el número de muestras no puede ser que con una muestra muy chiquitita menor que logaritmo T el empirical cavell esté agotado bajo logaritmo T entonces lo que estoy mostrando y este argumento es strong lo demás es que la realidad esto es C entonces la realidad que el número de veces que yo trato y sea menor que logaritmo T y el empirical cavell sea grande es C pero simultáneamente la probabilidad que el número de veces que trato sea menor que logaritmo T y el empirical cavell sea menor que logaritmo T también es cero entonces la conclusión es que la probabilidad que n de y de t sea menor que logaritmo T eso es cero porque con esto y su complemento siguen siendo cero ¿cierto? y esa es mi conclusión el límite cuando el t infinito la probabilidad de tratar el brazo T hasta el instante T menor que algo que es correcional al logaritmo N es otro ¿cierto? entonces este es el resultado cualquier política si quiere ser consistente tiene que tratar el brazo I que es subóptimo mayor que K subí lo dijo T y este constante es esencialmente uno sobre la diferencia en la distancia entre la configuración original y la configuración musubica que es la que hace que I se abote ¿ya? eso esencialmente el resultado es medio mágico hay que reconocer ¿no? y el término subtráctico lo que está diciendo este resultado es que si yo quiero ser consistente si quiero que me vaya bien en cada configuración del problema yo tengo que recolectar información sobre I de forma persistente no puedo en ningún momento a medida que crece el horizonte del problema nunca paro de recolectar información acerca de I ¿por qué? porque estoy arriesgándome a que no recolecto información suficiente para distinguir que no estoy operando bajo la instancia mu sino que en realidad estoy operando sobre la instancia mu subí mu superi ¿cierto? entonces por eso tengo que seguir recolectando información sobre I esa es la idea y este es el argumento que voy a aplicar en todos los problemas que voy a mostrar ahora es tengo una configuración original pienso en una configuración alternativa que va a cambiar la solución óptica y después tengo que recolectar de forma persistente suficiente información que me permita diferenciar si estoy en esta configuración o en esta configuración y dado este argumento y la definición de consistencia esta frecuencia mínima es logaritmo t algo que es proporcional a logaritmo t ¿ya? eso entonces ¿cuáles son las gracias de desarrollar este tipo de lower bounds? es que uno entiende cuál es el límite que uno puede obtener con una política práctica que vaya a implementar ¿cierto? no puedo aspirar a construir una política que alcance regret finito que no crezca con el horizonte porque el lower bound está diciendo que eso es imposible ¿cierto? uno entiende la estructura del problema y eso lo vamos a ver más de forma más clara cuando veamos otro tipo de problemas con estructuras distintas apliquemos los mismos principios y vemos cómo la estructura del problema se mete al desarrollo lower bound esto es importante porque lo he hecho no voy a hablar de esto en esta charla pero te da una idea de cómo construir política por ejemplo en el caso de un tema lo que te está diciendo es tú tienes que tratar cada verso subóptimo proporcional al logaritmo de T entonces lo que puedo hacer es decir miren si alguien me dice cuánto vale el horizonte final T lo que una política es racionable es voy a dedicar me voy a dar una constante K y voy a dedicar K por logaritmo de T periodos a tratar cada uno verso y cuando termine voy a calcular promedio de dos en el más grande y voy a calcular eso y esa política es aceptante la política las contras de proporcionalidad para ser unificada pero uno puede probar que el riesgo va a ser proporcional a lo delimente en una de las cosas que uno quiere por lo menos en el mismo instante va a ser proporcional a el número de aronos que lo tiene eso es es exactamente la forma de lo ahorrando para el nutriciano y otra cosa que también ayuda es que incluso cuando uno simplemente adapta políticas que son conocidas como esta upper confidence bound o Thompson sampling te dice qué tanto la tienes que instrujar qué tanto tienes que tratar cuál es la forma del bound que tienes que tratar de probar para ver si de verdad una política como Thompson sampling es lo mejor que se puede hacer en una estructura ¿ya? eso entonces lo que voy a mostrar esencialmente que para los problemas que no era ahora vamos a tener la pregunta es ¿puedo desarrollar logros que sean del orden algo que depende de la instancia del serie por lo del 9 ¿ya? y esto es una estructura la estructura del problema para los mortal band vimos que es sumatoria de producción al número de alternativas pero eso va a cambiar cuando empiecen a cambiar la estructura del problema y cuando nos metemos a ver problemas más combinatorial primera aplicación esto es dynamic es bastante parecido a lo que les mostré al comienzo con el caso de StinkPix es el tema del siguiente soy un retailer que voy a enfrentar un stream de consumidores y tengo un problema de Sormen porque tengo N productos pero a lo más puedo mostrar entonces tengo que decir cuáles son voy a asumir que hay un margen asociado a cada uno de los productos me voy a olvidar de consideraciones de inventario todo es homogéneo en el tiempo y voy a asumir que la gente toma sus decisiones de compra de acuerdo a un multinomial ¿ya? y multinomial la gracia es que viene de utility maximization cuando el ruido es el campo pero la gracia es que tiene esta fórmula cerrada ¿ya? y en vez de estos parámetros que son a veces se le llaman como factores de ataxio están relacionados con las utilidades medias pero en realidad son como la utilidad exponencial de la utilidad y lo único que hago yo es yo soy el retailer no conozco estos factores sé que la gente elige de acuerdo a un logic no sé cuáles son los valores pero yo lo único que hago es ofrezco assortments y observo que se compren es la única información que obtengo de vuelta se he comparado con el multiarm mandate y el multiarm mandate yo antes observaba la respuesta bueno ahora en realidad como que observo la respuesta observo una variable que me dice compré este producto o no y lo multiplico por el margin para ver cuánto ganas ¿ya? y nos vamos a enfocar entre el riesgo y dice ¿ya? y aquí este lambdas de disco va a ser óptimo al revés ¿ya? como el assortment óptimo estas van a ser las probabilidades multiplicadas por los margin es el es el la ganancia óptima y esto que está acá es lo que tengo aplicando ST para mí ST es lo que me dice la política que tengo que ofertar en el periodo ¿todos los clientes son uniformes o no? los clientes son uniformes todos usan el mismo logic y ya no puedo pasar al caso del género claro y mi foco es en desarrollar un logro usando la idea que hemos recibido entonces primera observación es que hay una condición para chequear la optimidad de una assortment que es la siguiente el lambda asterisco que es la ganancia óptima es el máximo lambda tal que se cumple esta condición aquí hay alguna assortment el mejor que hace que esto sea mayor que una forma de ver eso es esencialmente fijar en la assortment S descana las cosas que están multiplicadas por lambda para el lado acá y después dividir factorizando y me queda que en realidad la ganancia asociada en la assortment S es o existe alguna assortment cuya ganancia es mayor que lambda y como el lambda más grande posible ese es el lambda ¿ya? eso entonces ahora voy con la conexión al lower mode en el multi-arm tengo que buscar configuración alternativa que me cambian el otro ¿ya? entonces me voy a fijar en un producto me voy a tratar de cambiar la configuración a un musu y tal que y ahora es parte del assortment pregunta lo puedo hacer para todos los productos y la respuesta va a ser no ¿por qué no? porque hay is el producto cuyo revenue es menor que lambda y yo puedo empezar a aumentar la atracción de ese producto y nunca voy a hacer que entre a la solución ¿cierto? porque si tiene atractivo infinito la gente lo compra comprarle a uno la ganancia va a ser el R subí y si el R subí es menor que el lambda asterico no gana entonces el primero me fijo es que en realidad voy a mirar este conjunto N barra que es son todos los productos que tienen alguna chance de cerrar ¿ya? y ahora voy a hacer un de cambio de bien porque para estos productos yo busco una configuración alternativa que esencialmente pescar su su musubí de su componente y dar la barra ¿cierto? hacerla muy muy grande eventualmente va a ser parte de la sombra ¿cómo puedo eso? porque si no un infinito yo sé que la sombra va a ser el sol o sea encontré la configuración alternativa y con esa configuración alternativa vamos a tener el mismo argumento de cambio de la herida que hay en el multirormático y concluyo lo siguiente asintóticamente el reggae sobre el logaritmo de T tiene que ser mayor que K sobre C donde sale esta constante K va a ser el mínimo de las distancias entre la configuración alternativa y los musubí ¿ya? y divíganse porque el bound que yo tengo es que tengo que tratar cada uno de estos elementos con fregüenza logarítmica y eso lo puedo hacer de la forma más sencilla posible agruparlo en aquí no dije pero la de hecho me dio ¿ok? C es la constante la capacidad de la sorpresa creo que es la entonces puedo agrupar todo esto en este número de sorpresa ¿cierto? y eso es lo que voy a mostrar ¿ya? y la constante está acá en inverso del mínimo mínimo de los inversos de la distancia de la distribución y yo obtengo este este ya pero al fin del día la la moraleja es tengo que identificar este conjunto y tengo que tratar cada uno de los productos en este conjunto o una frecuencia de hoy y las utilidades son lineales entre los productos no existe interacción entre los productos en el asombrero o sea interactúan en la frontera de la de hoy si pero es decir si yo junto dos productos su suma no es mayor que los productos individuales o si es decir que yo por colocar una camisa no si no 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 el pantalón no es más efectivo si yo colocar la camisa y el pantalón individualmente en cada lado no no hay interacción entre los grupos en ese sentido el modelo de banda el logic y uno le puede meter más cosas y de hecho lo vamos a hacer ahora el paper anterior o sea lo que mostré el anterior está basado en un paper de 2013 con con esto está basado en un paper de ahora reciente con Fernando Bernstein y Zahir en Cid mismo setting absolutamente mismo setting pero ahora tengo los clientes son energéticos y los caracterizo con un con un vector con características puede ser sexo edad donde y etc de hecho en este paper tenemos un caso estudio donde precisamente el vector x es que edad cuando tal es realidad y ubicación de San Pedro y ahora vamos a ver que la demanda sigue siendo lógica pero estos factores de atracción son lineales en el profile es algo súper usado en en marketing ¿cierto? uno tiene un producto y eh hago una esta composición de es decir lo mismo pero solamente que las componentes no son una forma de escribir el producto sino que es una forma de escribir al cliente ¿ya? ¿por qué? porque muchas veces esa es la información que yo tengo acerca de ti ¿ya? mismo setup paso de no saber el vector mu a no saber la matriz B o sea la matriz B inicialmente desconocía y luego solamente observo dos cosas esta vez observo dos cosas observo las decisiones observo el perfil del del tipo que vive ¿ya? porque hay información que tengo que estoy tratando de explorar ¿y conozco las cantidades de perfiles o no? sí de hecho en esta parte yo estoy asumiendo que conozco los perfiles y conozco la distribución ¿vale? porque lo he observado por o sea por más de un año entonces sé con qué frecuencia aparece el perfil ¿ya? no controlo cuando aparece alguien pero sé manual la distribución de problemas ¿ya? en regete lo mismo acá está este lambda que ahora depende del perfil de la persona o sea tengo que responder hartos problemas uno para cada uno de los perfiles que están acá y yo estoy usando un conjunto discreto con el que está usando un conjunto discreto o sea este es un número finito de problemas que tengo y esto es lo que yo tengo y esto depende de lo que yo esté mostrando y el perfil de la persona ¿ya? pero lo que tengo que remarcar es que yo estoy capacitado o mis políticas son no anticipativas pero pueden usar historia de ventas pasadas perfiles pasados y además en el periodo actual yo observo el perfil de la persona antes de ofrecerle algo ¿ya? ¿ya? eso esto va muy distinto es lo mismo tengo un problema de optimización para cada uno de los perfiles que me gustaría tratar de reconstruir conexión con el multiarmac vamos a hacer lo mismo vamos a tratar de colocarnos en una configuración alternativa subray también algunos de los perfiles para los cuales i no es óptimo va a ser subvertido ¿ya? ¿qué perfiles? y aquí tengo este conjunto de perfiles para los cuales i es óptimo ¿ya? y tengo este conjunto de perfiles para los cuales i potencialmente podría ser óptimo ¿cierto? ¿por qué? porque su margen es mayor que la ganancia o menos son los tipos que si yo empiezo a aumentar su adección eventualmente tiene que pasar a ser parte de la sorpresa ¿ya? ¿voy a poder hacer esto para todos los perfiles? no ¿por qué? porque tengo para dentro de un conjunto si el spam si este conjunto cae dentro del spam de los perfiles para los cuales i óptimo entonces no tengo espacio para muerte ¿cierto? la solamente por el hecho de observar de desplegar de forma óptima i para estos perfiles me explica la atracción en todo el resto de los perfiles para los cuales i podría ser óptimo entonces no puedo cambiar de configuración entonces tiene que haber un espacio este caso d que me dice esto me dice cuánto espacio tengo ¿cierto? y esto tiene que ser mayor que cero para esos i voy a poder buscar configuraciones alternativas para los otros mismos entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a buscar configuraciones alternativas de la siguiente forma voy a formar una base del conjunto de perfiles que tiene este componente una son elementos linealmente independientes del conjunto de perfiles para los cuales i óptimo ¿ya? con esto yo soy capaz de explicar la la atracción en cada uno de los perfiles para los cuales i es óptimo y quizás más ¿ya? dado que aquí hay espacio para hacer más entonces aquí voy a escoger cada elemento linealmente independiente de esto ¿ya? estos son en los cuales voy a hacer que i se vuelva auto por lo menos en eso y voy a rellenar la base con otra ¿cierto? hasta que llegue a esta base ¿ya? ¿cuál va a ser mi configuración alternativa? para las cosas que son están en este conjunto inicial que explican la performance en los perfiles para los cuales i óptimo y el resto aunque i en e la atracción se va a tener igual no le voy a cambiar el proyecto pero para el resto puede ser que esto venga lo coloque con una m m va a ser muy grande de forma de que el attraction factor a estos perfiles de i sea muy grande y por lo tanto entren al a la zona ¿ya? identifico entonces estas bases para para esta continuación alternativa no solamente estoy cambiando el attraction factor en este conjunto sino que cualquier cosa que está en el span de esto también entonces aquí tengo este conjunto de sub i son los perfiles para los cuales el attraction factor cambia ¿por qué? porque al observar si estoy efectivamente en esta configuración alternativa yo soy capaz de detectar que estoy en la configuración alternativa mostrando i a clientes con el perfil en de sub i ¿ya? y por eso mismo argumento de cambio de medida me dice que el número de veces que yo muestro el conjunto i a esos perfiles tiene que la probabilidad asintótica de que eso sea menor que algo que proporciona el logaritmo de es cero ¿ya? lo que podría ser como mayor que esto es cero y eso entonces yo puedo buscar eso si yo soy capaz de construir estos conjuntos de sub i lo que hago es decir voy a buscar todo eso todo eso esos 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 probabilistas y los voy a mezclar para sacar un bound en el regret y el resultado aquí fundamental es que el regret entonces partido en el logaritmo t es mayor que este z d y que z esencialmente tratar de asintóticamente cumplir con todas las restricciones que vienen de la ecuación anterior es decir voy a minimizar el regret aquí está el regret de optimalidad asociado a presentarle la forma de s a alguien de perfil x este número de veces y voy a mostrar en relación de s a alguien de perfil x y lo que voy a poner entonces es que el número de veces que muestro y alguien de perfil x es sumo sobre los formants que tienen ahí y se le muestran a x y aquí está la restricción que viene del bound anterior el número de veces que muestro algo en el conjunto de subí excepto que está acá y esto tiene que ser mayor que esta constante que el inverso de la de la divergencia entre las distribuciones ok pero sobre este problema este problema y este problema me da el el arro el perdón el blog y como pueden ver ahí ya la la estructura no es tan no es tan real pero si le dice que dependiendo la instancia se pueden hacer cosas de forma mucho más ¿por qué rilante esto? ¿por qué a ver algo que no mencioné es que muchas veces hay formas de visualizar estos problemas como multilarmatiles que son muy inocentes o ineficientes por ejemplo uno podría tratar de decir voy a enfrentar el problema del absorber problem con un multilarmatil donde cada brazo es un absorber difícil se lo aplica eso y aplica la ¿cómo se llama? la heurística o los algoritmos tradicionales lo que tengo es que el regreso va a ser del orden números posibles de absorber o lo de el número posible de absorber va a ser exponencial en el número de de productos pero vemos que el trabajo anterior que en realidad es lineal en el número de productos ni siquiera en el número de productos solamente tienen el potencial de cero ¿ya? y este este resultado me dice que además la ganancia que yo tengo por combinar información acerca de productos en distintos perfiles se materializa ¿ya? y uno puede buscar instancias patológicas en los cuales la ganancia es arbitrariamente mejor más grande tan grande que uno quiera respecto a por ejemplo aplicar el mismo las mismas jurísticas para la sombra pero perfil por perfil individualizado ¿y ese K-I cómo lo definir el mismo tipo buena pregunta esto es el pão teórico encontrar esto existe en la mente uno puede plantear este problema solamente si uno no se la distancia original si uno no la conoce ¿cierto? si uno hace la práctica o una forma de generalizar esto es esencialmente pasar por una fase de iniciación donde recolecta un poco de información y después empieza a reconstruir toda la información tu es promedios esto lo estima la distancia empírica resuelve esto sale en un conjunto de assomments que podrías mostrar a distintos perfiles te da una ventana de tiempo de orden algo que va a ir creciendo exponencialmente en esa ventana de tiempo recolecta información de acuerdo a lo que te recorres todo ves si la solución cambia si cambió ya te cambió la y así va operando eso funciona es complejo requiere lo que hacemos la práctica lo que hacemos es para generar una política práctica lo que hace es formular esto como un IP pero dice vamos a ver que todos los CAIS son iguales y iguales acá y es un par de el algoritmo y funciona pero le hago una idea de lo que está pasando dentro de el algoritmo está resolviendo esto está tratando de encontrar el conjunto de exploración de mínimo costo que te garantiza la optimidad de la solución que tú crees que son ¿ya? que es algo práctico puede ser mucho mejor simplemente atacar este problema en realidad no tienes mucho control acerca de lo que está pasando ¿ya? o no tan directo ¿ya? voy a curar voy a curar aquí en el espacio de hecho voy a pasar volando ¿verdad? se puede hacer algo que le tengo activista esto es un paper con 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 mi alumno y Juan Pablo lo hicimos cuando estábamos en pitos mismo se tarda pero ahora no un retailer sino un agente que está enfrentando una secuencia de problemas combinatrices ¿ya? hay un gran set A y tengo que mis soluciones son una colección de subconjuntos de A por ejemplo A podrían ser ARPA en un grafo y ese son los caminos entre un par de no entonces estoy en realidad resolviendo un short spot ¿ya? pero puede ser un nada puede ser cualquier cosa más general el costo de implementar una solución S es lineal en S y estaba por este BDT que es como un vector de costo ¿ya? ¿cuál la gracia? son I y D tienen una distribución sé incluso el rango de la de la distribución pero no conozco inicialmente la distribución y tampoco entonces conozco el valor esperado ¿ya? si me enfoco en utilizar el valor esperado de la solución me interesa el director pero no lo conozco voy a usar algo que se llama semi-bandit y va que voy a subir que cada que implemento una solución observo la realización de costos para cada elemento que produce esa realización o sea observo el que su va para cada ANSF donde ese es la solución que planteó en un plan se llama semi-bandit hay otro que se llama bandit que es donde tú observas el costo total pero no utilizado acá tú tienes la ganancia de cada arco que es lo que está sucediendo la verdad que los dos son bien parecidos cambian un poquitito la forma de intimación pero la verdad que son bien parecidos aquí lo puede hacer por ejemplo la habilidad que hagan un cover sobre el conjunto arco estimar y resolver en el otro hay que hacer no un cover sino un un baricentrxpanel que esencialmente te permite recuperar la solución ¿ya? esos dos son bastante parecidos y ahí ¿qué cosas pueden pasar? por ejemplo si yo aplico un una una política que simplemente estima en base a implementar un cover la o uno podría pensar en realidad que el regret va a ser promocional a K o dentro de donde K es algo uno podría pensar que esto es número de soluciones número de BATS ya vimos que es bien poco eficiente uno puede hacer un cover entonces este cover va a ser en este caso va a ser si este número de niveles para cada es K efectivamente va a ser algo del orden K ¿cierto? va a ser un cover de este grafo con K soluciones pero van a haber instancias donde eso no va a ser cierto por ejemplo aquí el número de arco es tan grande como uno quiera pero uno puede darse cuenta aquí tengo que esta solución tiene valor esperado C esto es C más Epsilon medios C más Epsilon medios Epsilon y todo el resto es algo positivo ¿ya? aquí la pregunta es la solución última es implementar esto es lo de costo más pequeño ¿cómo no sé? porque cualquier otra cosa tiene que pasar por acá y por acá el costo de eso ya es C más Epsilon ¿ya? entonces ¿cómo yo me aseguro que esta solución no? eso es bueno implemento un camino yo recolecto de forma óptima estoy muy seguro acerca de este costo y de forma logarítmica puedo estar implementando este camino y eso me da la garantía de que este camino es lo de ¿ya? y todo esto que está para acá digo bien ¿ya? entonces la estructura es un problema que importar un montón ¿cierto? vamos a tener resultados del estilo el regred es un poinomio de un número de actos no necesariamente ¿ya? ¿qué tipo de resultados que uno observa en la idea de la idea ¿ya? entonces hay que hacer el el mapping a la idea de la de la de la me voy a enfocar en un conjunto C es necesario explorar el conjunto perdón D es necesario explorar el conjunto D de forma persistente ¿cuáles son las condiciones? uno es que no tengo que tocar el camino óptimo porque es el que observo todo el tiempo y estoy súper seguro de sus costos no voy a poder si hago que los costos cambien en el camino óptimo me voy a dar cuenta el tiempo ¿cierto? y ahora te voy a poner que hay alguna solución que contiene tal que el costo es menor que el último cuando yo pesco los elementos bien y los llevo a su logro ¿cierto? como el extremo de que tan atractivo puedo hacer cualquier solución que contenga si esta cuestión es menor que sea entonces yo sé que puedo encontrar una configuración antepediva que va a hacer que D sea parte de la solución óptima entonces tengo que persistentemente chequear por lo menos algún elemento que D de forma de darnos cuenta que no estoy en la configuración alternativa ¿ya? y vamos a considerar de esto en mi imán ¿cierto? queremos que sea lo más chico posible lo que me va a dar mejores pasos ¿cuál es la configuración alternativa? precisamente esta si es que A no está en D lo dejo a donde está pero si está en D me llevo en la configuración ¿ya? yo soy capaz de encontrar entonces una configuración para D que cumple en esta condición esto va a hacer que la solución cambie mismo argumento de cambio de N voy a hacer que número de veces que yo toco algún elemento en D la realidad que eso sea menor que K logaritmo de D eso es 0 en largo plazo y de nuevo está constante el inverso de la distancia entre la configuración original y la alternativa nuevamente combino estos bounds de forma a obtener un bound general entonces el fundamental limit me dice que el reggae tiene que ser mayor que tiene que ser mayor que esta constante y esta constante de nuevo sale de mi idea reggae mínimo implemento soluciones de forma de hacer que yo recopile esta nueva información sobre A y esta es la forma del bound que tengo de la restante muy 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 y esto es pasado en el gráfico que necesitaré preamular ¿cómo se llama? ¿Gordán? ¿Gordán? ¿Sí? ¿Panán? ¿No? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? ¿Porque tú estás buscando beneficios de la estructura? Sí pero de como en general porque yo estoy pensando en cuestiones cualquier cosa ¿Cierto? Aquí siempre estoy buscando que yo doy un conjunto de complementaciones y dinero por lo menos una solución que sea mejor que el otro Ya pero la solución así de bueno no necesaria Para No tiene por qué ser un grafo tampoco puede ser cualquier cosa ¿Ya? Eh Ya Yo que es algo que estamos trabajando simplemente con Juan Borrero mismo Cedín pero ahora yo soy un agente que estoy bloqueando el grafo y puedo bloquear en cada instante a lo más caro Yo bloqueo y hay un hay un un follower que trata de minimizar el costo y va por el el grafo eh implementar un ¿Cos? ¿Ya? Eh los costos son lineales el nuevo con B son ID yo no conozco las distribuciones eh no conozco particular común pero aquí voy a asumir que eh el follower si la sabe si el follower sigue eh una política de camino eh mínimo esperado entonces por así decirlo el el feedback del follower tiene una parte determinista y una parte tocante la parte determinista es que si yo bloqueo un número de eh de arco su respuesta es determinista ¿Ya? no depende nada de este término pero los costos que usemos si son aleatorios ¿Ya? pero resulta que por eso mismo este problema no sé si se pone más fácil o más difícil pero uno puede hacer un montón de preprocesos ¡Oh! ¿Qué pasó? Ya puede hacer un montón de preprocesos por ejemplo piensen que tengo un amigo donde lo voy a hacer y voy a tratar todas las posibles soluciones de intersección y voy a observar cómo responde el 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 eso eso indica que el rector la media de costos tiene que vivir este momento la solución de intersección los costos tienen que generar la misma respuesta de forma y esto es un montón el posible conjunto de variaciones que yo puedo forzar ¿Cierto? No puedo ponerme en mi imaginativo al momento de buscar configuración alternativa tiene que ser configuración alternativa que sea consistente con la con este feedback determinista ¿Ya? y ¿Qué cosas pueden pasar? El follower inmediatamente ¿Qué fue bloqueado? Sí me estoy me ha durado para hacer una amiga pero si tú lo que hay el follower no ve los costos a lo mejor no va a ser los costos esperados ve la red y viaja ¿Ya? y después tú ves el camino que tomó y ve los costos itemizados ¿Ya? y los costos itemizados son random pero el camino que tomó es determinista considerando la acción que tomaste ¿Ya? Entonces ¿Qué cosas pueden pasar? Aquí estoy pensando en cómo busco configuración alternativa Muy tarde ejemplos Este ejemplo esencialmente muy parecido a un multi-arm tradicional Piensen en una política que lo que hace es tratar de soluciones de interrección por separado Ah y aquí independiente de cuánto es el budget de el budget de interrección Supocamos que aquí puedo bloquear un arco bloqueo un arco y veo cómo responde ¿Cierto? Y después tengo que chillar si es que ese arco la forma que responde es lo mismo o no bloqueo ese arco ve cómo responde y inmediatamente identifico cuál es el camino con menor costo y es el que lo resolví solamente observando este feedback de ruido y sin que me importen los costos yo resuelvo el problema y si tengo base de interrección 2, 3, 4, 5 puedo hacer eso puedo siempre generar el ranking resolver el problema de optimalidad sin observar ningún costo acá no acá cada vez que yo bloqueo algo voy a tener que una solución pasa por el menor camino remanente aquí y el menor camino remanente acá pero y eso me va a permitir que tratando distintas soluciones de interrección voy a poder rankear los caminos acá voy a poder rankear los caminos acá pero no los puedo comparar y cuando me importa elegir el menor costo voy a pedir un problema no puedo elegir el menor costo porque tengo que necesariamente comparar el camino acá con el camino ahora no sé si tengo que interpretar los n menores camino acá y los caminos aquí o tama 1 y en los caminos 1 y ese es el problema es el tipo de configuraciones que uno va a buscar y aquí el resultado es un poco más abstracto la forma de encontrar un conjunto es necesario explotar es bueno va a ser si es quiere yo fijo un conjunto e fijo todos los mean values en los valores reales y después existe dentro de este conjunto de costos consistente con la información determinista alguno que haga el camino que toma bajo la configuración original es menor que otro camino que yo puedo encontrar cuando resuelvo el problema más crua no es tan buena pero uno puede hacer el chequeo y puedo ver que si existen de hecho el contraejemplo anterior muestra que existen conjuntos cuando existen estos conjuntos en la mera instancia existían en la segunda no existían lo que puedo hacer es de nuevo mediante este argumento de cambio de medida chequear que existe esta cota probabilista que dice que el número de veces que yo trato no con él quiere ser mayor que algo que es proporcionar y lo que puedo hacer entonces es nuevamente armar un bauto fundamental simplemente combinando estas restricciones de forma óptima de forma de minimizar el costo de operación eso es lo que les quería presentar entonces la gracia de este problema de terminar estos logros es que primero permite ver qué es lo que se puede lograr y te orienta al momento a diseñar políticas rápidas porque tú sabes que si no sé si haces que tú si si la constante que acompaña a lo mismo es sustancialmente estructuralmente distinta a lo que tú has equivocado eso quiere decir que después hay espacio para mejorar para llegar a alguien más con otro paper y se va a meter en medio entre tú y tú entonces te dice qué es lo razonable encontrar te dice cómo la estructura del problema impacta tu solución y como les decía antes un poco puede ayudar ya sea a desarrollar políticas que sean óptimas o sea no puede refrescar la estructura del del logram problem y tratar de replicarla de forma que sea implementable la gráfica o simplemente tratar de pescar políticas como UCB o Thompson y ver cuál es la estructura del final time que le tienes que mostrar para ver que efectivamente es asintóticamente eso hablé de la página web tanto para ir para hacer descargar y con eso dejo cero tiempo para hacer preguntas en este que era como un tipo porque porque él también va atendiendo pero no sabe exactamente qué bloqueaste supuestamente quiere caminar por el camino más corto pero se encuentra en una cosa bloqueada de hecho hay inversiones en las cuales el mismo follower puede avanzar un puntito observar el costo calcular los tiros como cambiar de hecho por ejemplo hay una comunicación muy sencilla de este tema que es hace que el follower real graja la intención pero la relación del costo vale y ahí no hay componente determinista y políticas muy no sé personal exitosas como se vuelven ultra complejadas en el término de que calcular la distribución posterior pone difícil porque no hay cosas no voy a usar para el confugado por ejemplo cada vez que tú observas un costo no hay cosa hacer un update sobre esos costos sino que además tenés que incorporarlo que observaste ese costo porque era el menor en la relación de todos los caminos entonces ahí el cálculo posterior se pone bueno el feo oye como conté chicos y dijiste que lo que hace el follower es que se limita ¿cierto? ¿qué pasa si hay mal camino óptimo si hay soluciones muy presoluciones lo más fácil que vamos a la verdad es que asumir que tiene una regla de envidia cualquiera pero es de envidia se empieza a randomizar se molestan las cosas pero mientras tenga una regla de envidia no hay problema para resolver el paz cualquier otra pregunta la pueden hacer en su página o pueden escribir no sea muchas gracias la próxima semana a otra la acción de nuestros seminarios así que Dennis muchas gracias gracias